Marvel demanda a los co-creadores de Iron Man y Spider-Man para no compartir sus derechos de autor. Marvel, propiedad icónica de Disney, ha presentado demandas contra los herederos de Stan Lee, Steve Ditko, Jim Collin y otros autores en un esfuerzo para no perder el control de los derechos de autor sobre personajes icónicos de Marvel. La disputa comenzó en agosto cuando el patrimonio de Ditko presentó un aviso de rescisión sobre Spider-Man. La ley de derechos de autor de Estados Unidos dice que los autores pueden reclamar los derechos de sus creaciones después de un periodo de tiempo el cual vence en junio de 2023. The Hollywood Reporter dice que Marvel está buscando un argumento donde los personajes fueron creados como trabajo por encargo y por lo tanto no tienen ninguna clase de propiedad sobre los personajes que ellos han creado. ¿Qué opinas sobre lo que está haciendo Disney en este momento? Si te gusta el contenido gaming, sígueme para ver más.